Leí hoy atentamente un artículo bien importante de Chichek y la verdad me sorprendió algo, ¿no? En un sentido diferente a lo que señalaba Horacio. América Latina no existe. América Latina no existe para los intelectuales de izquierda en Europa. En estos días también en la legislatura de Madrid, con aval del grupo Podemos, se votó en contra de Venezuela. Es llamativo. Llamativo porque es digno de ser pensado dentro de una lógica de pesimismo, dentro de una lógica de hegemonías, dentro de una lógica de pérdidas de credibilidad, dentro de un relato que parece ofrecernos simplemente la noche por la tragedia griega. La experiencia sudamericana no aparece. No aparecemos nosotros, no aparece Bolivia, no aparece Ecuador, no aparece con todas sus tensiones internas, complejidades y problemas de Venezuela. No aparece América del Sur como la que invirtió los términos de un fin de la historia. Porque aquí me parece que hay algo para nada menor. Nosotros siempre hemos partido de una certeza que al mismo tiempo es una enorme inquietud. De la fragilidad de cualquier proyecto emancipatorio en los tiempos en los que se habían derrumbado las grandes ideas igualitaristas en el corazón del planeta. Porque nacíamos de las derrotas, porque nacíamos de una transfiguración del capital que incluso devoraba su momento, entre comillas, supuestamente progresista, que era la del capitalismo bienestarista de los 30 años que le siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Nosotros veníamos del laboratorio neoliberal, veníamos del proceso sistemático de una violencia social feroz de destrucción de las bases de la misma vida social en consonancia con la reconstrucción democrática. Es decir, nos vimos obligados con zozobra, con zozobra teórica también, a intentar pensar la relación entre reconstrucción democrática, recuperación del Estado de Derecho y destrucción de cualquier expectativa de transformación social en un sentido progresivo e igualitario. Los últimos 20 años de América Latina anticipan crudamente no sólo el fenómeno de la concentración económica, no sólo que anticipa el proceso de reclimarización de las economías, de dominio completo del capital especulativo, de la financiarización, como lo señalaba Guillermo, sino que fundamentalmente también ponen evidencia y anticipa la profunda mutación de la vida cultural, política, institucional y también del proceso de fosilización de la democracia, como dice García Linera. Nosotros convivimos después de la dictadura y hasta el 2013 en nuestro país, Venezuela hasta el 99 y así podríamos seguir, convivimos con algo que no se podía decir, que la democracia estaba siendo absolutamente funcional como dispositivo aquello que en su momento no habían sido las dictaduras y las formas del terrorismo de Estado, pero que ahora asumía otro carácter por el cambio que se había operado en el mundo, a partir también del fin de la Guerra Fría, del derrumbe de la Unión Soviética, de la pérdida del miedo de las clases dominantes a cualquier instancia que viniese a cuestionar su poder real. Yo recuerdo un libro extraordinario de un gran historiador austríaco, Horacio Sistoa, a núcleos muy importantes del pensamiento europeo, en general desconocido, que se llamaba Friedrich Herr, y que publicó un par de tomos maravillosos en la editorial Alianza Editorial que se llamaban Europa Madre de Revoluciones. En el comienzo del primer tomo, Herr hablaba de miedo, el profundo miedo que las viejas oligarquías, las aristocracias europeas, la burguesía emergente, a comienzos del siglo XIX, sintieron frente a la emergencia del pueblo, de los trabajadores, de las masas oscuras que venían a desafiar su poder. Europa tenía miedo, decía miedo en San Petacurbo, miedo en Berlín, miedo en Londres, miedo en París, miedo en Roma, miedo. El miedo generó la Santa Alianza, el miedo generó el giro conservador, la reacción. Miedo ante la disputa real por el poder real, porque el miedo tenía que ver con la emergencia de un nuevo sujeto en la historia, tenía que ver también con las ideas que se venían desplegando desplegando y a las ideas del anarquismo, del socialismo, todos lo sabemos. Ese miedo duró mucho tiempo, ese miedo generó terror, violencia, generó también disputas, generó también disputas en el interior del capitalismo, generó también guerra, la Primera Guerra Mundial, generó también la reproducción del miedo con la Revolución Rusa, generó los fascismos, generó también la Segunda Guerra Mundial, estoy haciendo un recorrido demasiado acelerado, pero también era hijo de una representación de la historia, representación del mundo, representación teórica, representación de sistemas. Nosotros, en cambio, en un punto, somos mucho más huérfanos que lo que era el primer peronismo. Cuando se producen todas esas síntesis de los populismos, de las invenciones latinoamericanas, de las izquierdas, había también un funcionamiento de coherencias discursivas ligadas a experiencias históricas concretas. La Revolución, independientemente de lo que podía ser su mutación, su transformación, su burocratización, diría León Trotsky, o independientemente de lo que podía ser después la caída y el fracaso, previo a eso estaba la certeza de un orden, había un orden. El miedo tenía un orden también. Y las reacciones frente al miedo también respondían a un orden. Un orden que podía pensarse en términos mundiales, que podía pensarse en términos regionales. Hasta los años 70, el tercer mundo era el paridor de la nueva historia. Era el futuro, era la esperanza, era la novedad. Y en cambio Europa era la decrepitud, la decadencia, el hartazgo, el final. Nosotros vinimos a expresar otra realidad, otra experiencia. Vinimos a poner en juego que es un mundo de hegemonías. Porque cuando se habla de la crisis del neoliberalismo, ¿verdad? Una cosa es una crisis pensada en términos de funcionamiento relativo de la economía, y otra es la capacidad de haber apropiado absolutamente el conjunto del funcionamiento de las vidas en el interior de las sociedades, que es lo que ha logrado el neoliberalismo. La tragedia griega no aconteció en estos 15 años en América del Sur. Esto es un rasgo no menor. O la tragedia acontece de otra manera, acontece también como oportunidad. Por eso Chichet dice algo terrible, dice, el problema de la tragedia griega es que ya ni siquiera puede convertirse en comedia en ese artículo. Habla de la farsa, habla ya de un estadio muy complejo, pero dice, sin embargo también, dice algo que por eso me sorprende que no haya citado en ningún momento las experiencias sudamericanas. Y ese es un fenómeno de la jerga de cierto dispositivo de la crítica filosófico-política que se viene desarrollando en Europa, sobre todo en los últimos 30 años. Un ombliguismo salvaje y un enorme prejuicio para tratar de decir que los proyectos complejos, contradictorios, en crisis también, porque son proyectos en crisis, pero fundamentalmente de potencia denunciante y el único momento real de la historia presente que se ha puesto en cuestión al capitalismo financiero mundial. No nombren nunca, y cuando lo nombren lo hacen bajo la forma de la injuria a los procesos sudamericanos. Y quiero decir esto porque mi amigo Diego Tatian diría, para Spinoza la esperanza es una pasión negativa, porque la esperanza es una proyección teleológica hacia un futuro del que solo son los dueños, aquellos que nos hablan de trascendencia, y lo que ejercen es la dominación sobre la totalidad de la inmanencia y del presente. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Con esto qué quiero decir? ¿Con esto qué quiero decir? Que no se trata de la esperanza, podemos redefinir a la esperanza, yo no soy demasiado espinoziano, pero a mí me gusta lo que dice la esperanza cuando es pensada como pasividad, cuando es pensada como pasividad. La esperanza es una pasión pasiva, decía Spinoza. Si me interesa, si me interesa señalar que nosotros no podemos pasar violentamente al pesimismo, no nos merecemos el pesimismo, no nos merecemos tampoco, ni merecen estos proyectos democráticos de redefinición de la democracia, de ampliación de la democracia, de puesta en cuestión de la fosilización de la democracia. No merece que nos embargue la lógica del pesimismo, como si estuviésemos como viudas de una historia, preparándonos para llorar lo que ya aconteció de una vez y para siempre. La verdad que me parece muy significativo este momento en ese sentido. Lo único que nos queda, aparte de esa agudeza fundamental de la crítica a la que hablaba Horacio, la crítica que sea capaz de revisar, de inventar, de generar lo nuevo, lo único que nos queda es saber que vamos a contracorriente también, que siempre hemos sido a contracorriente, que siempre hemos sabido de estas dificultades. Y yo creo que el kirchnerismo en ese sentido es algo que le ha tocado un hueso muy profundo al proyecto popular argentino, de tal modo que hay algo de no genuino, incluso en aquel discurso que hoy, creen que es posible regresar al verdadero peronismo, saltándose la experiencia del kirchnerismo. Me parece que ahí también hay algo fundamental. No hay retorno, no hay retorno a ese peronismo, porque el único retorno al que puede aspirar un tipo de peronismo de esa naturaleza es a la década del 90, porque el kirchnerismo le ha venido a decir al propio peronismo que la memoria subterránea, aquella que permite, bajo las condiciones a veces de lo inesperado, que vuelva lo emancipatorio que traía el propio peronismo, ha regresado de tal manera que hoy en el interior de la sociedad argentina existe un núcleo profundamente potente que se despliega a lo largo del país, que tiene plena conciencia de lo que está en disputa en la Argentina. No es fácil para ningún poder, ni adentro ni afuera de esta experiencia política, desarmar, destruir, descomponer lo que se ha generado en términos de reconstrucción de los lenguajes de la igualdad, de los lenguajes de la justicia, de los lenguajes de la emancipación. Esto no significa que tengamos garantizado absolutamente nada. Lo de Grecia es un ejemplo tremendo para ser pensado. E incluso nos puede deparar sorpresas que no imaginamos de cara al futuro inmediato. Lo cierto es que la única izquierda que existe en el planeta, la única izquierda real, genuina, de matriz democrática, que inventa, que tiene raíz popular, existe en América del Sur. No existe en ningún otro lugar. Y ese es un problema. Ese es un problema para nosotros. Ese es un problema para nosotros. Porque nos hubiera servido enormemente que Grecia pudiera expandir una potencia transformadora y radiar sobre Italia, sobre España, sobre Francia. No sabemos si lo puede hacer porque el capital ha regresado después de un tiempito de reacomodamientos al salvajismo. Nos espera una etapa salvaje del capital a nivel internacional y seguramente a nivel regional. Van por Brasil. Van por Risma con todos los errores de Risma. Ni siquiera le permiten que ponga un economista neoliberal para gobernar al país. Porque van por Lula. Van contra cualquier posibilidad de retorno a lo más interesante de la experiencia del PT. Van contra Venezuela porque van contra Chávez. No van contra Maduro. Van contra Ecuador porque van contra una experiencia notable de transformación. Van contra Argentina porque van contra lo que el kirchnerismo generó de innovación, de hecho maldito para citar de nuevo a un gran pensador de la tradición del peronismo. Somos un hecho maldito en América del Sur que no puede ser aceptado por el poder. E incluso, la paradoja de esta potencia es que sin, porque esto hay que decirlo, con inquietudes, con incertidumbre, con desconfianza, con todas las palabras que ustedes quieran adjetivar y poner, sentimos de todas maneras que en la Argentina el Frente para la Victoria, bajo el nombre del kirchnerismo, sigue estando allí como posibilidad en nosotros de seguir ejerciendo en la historia, en la realidad y en el presente lo que en la mayor parte del mundo ya nadie más ejerce. Entonces digo, carta abierta, nuestra experiencia, no es sólo la experiencia de una escritura melancólica de un tiempo que ya aconteció en nuestro país. Es una escritura de rebelión junto a los otros que están sosteniendo en Argentina y en América del Sur los proyectos de transformación. Y acá creo que algo más y quiero terminar con esto. Yo no vine a la última asamblea, no sé si se habló de Francisco, pero me parece que allí hay algo, digo, toda la desconfianza del mundo que uno puede tener a la institución iglesia católica. Pero hay algo cierto, la iglesia siempre fue una retórica, nunca fue una práctica de transformación real de las condiciones sociales de la vida de un país. Eso no lo puede hacer ni nunca se lo planteó la iglesia, salvo en la alianza con los poderes dominantes. El Papa es un lenguaje, el Papa es una intervención sobre una escena que produce, no una conmoción en términos de cambios estructurales en la vida económico-social del país, sino que coloca en el plano del lenguaje, de las prácticas, de las comunidades cristianas y no cristianas en América Latina, una novedad cuyas consecuencias todavía no podemos conocer ni podemos imaginar del todo. Pero no cabe duda que allí hay algo también que hace de esta región, donde un Papa viene a decir que la tierra es para los campesinos, hace de esta región un lugar insólito y no nos podemos permitir, con inversión de términos, la desesperación. ¡Bravo!